La premiación de México Selection by Concurse Mundial de Brusel se dio cita a inicios de marzo de este año en la casa del embajador de Bélgica, Johan Berkamen, y su esposa Kathleen. La ceremonia fue dirigida por Badoana Wu, presidente del Concurse Mundial de Brusel, y de Carlos Borboa, director de México Selection by Concurse Mundial de Brusel. Al realizarse la competencia en Guanajuato, el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, fue uno de los asistentes distinguidos, bodegueros y etnólogos premiados en esta edición de México Selection. Fueron 152 medallas para vinos tintos, blancos, rosados, espumosos y naranjas, esta última, una categoría que antes no existía. A la par de la entrega de reconocimientos, El Universal y su sección gastronómica menú, lanzó la Guía Universal de Vinos Mexicanos 2021, un documento coleccionable en donde se tiene el registro de los premiados, así como un panorama actual de cómo es la vitivinícola y la destilación de mezcal en Guanajuato. Puedes consultar la Guía Universal de Vinos Mexicanos en nuestro sitio web de forma gratuita. Conoce los mejores vinos de este país evaluados por 28 catadores de talla internacional.